En la producción animal, un punto fundamental y para mí es uno de los más importantes después de la genética es la alimentación, ya que es más del 60% del costo de producción de una empresa ganadera. Cualquier tipo de ganado, ya sean aves, cerdos, ovejas, cabras, ovinos, todos necesitan adicionar sales. ¿Y por qué digo adicionar sales? Porque nuestro país es un país carente de fósforo, no tenemos minas de fósforo. La única fuente de fósforo que tenemos es la harina de hueso. Pero debemos saber que para tener éxito en la producción animal hay que saber usar las sales. No son todas las sales minerales iguales. Cada una tiene su especialidad. A simple vista, parecen que son iguales, pero no. La sal, el cloruro de sodio, básicamente, que es la base fundamental de eso, tiene que ser iodada. Y después agregarle los microelementos que son los que van a reforzar estas sales. Hay micro y macroelementos que deben ser incorporados a la sal, que se llama la sal común. Tenemos, por ejemplo, la sal 50, que es que tiene 50 gramos de fósforo. Y está dado para el engorde y la recría, ya sea de bovinos, equinos y ovinos. Y las fórmulas de cada sal varían de acuerdo a qué momento de la producción está destinado. Por ejemplo, para la cría y leche se utiliza lo que llaman 70 gramos de fósforo. En cambio, cuando se requiere mayor suplemento de fósforo, hay lo que se llama reforzado y hay de 90 gramos de fósforo en las raciones concentradas. Esto después se utiliza para ponerlo dentro de las sales. Pero recuerden que en la producción animal que tanto nos escriben, qué hay que hacer cuando quieren preparar un alimento, siempre deben agregar dos cosas. La base para preparar lo que es la proteína y la energía. Después vienen las vitaminas y las sales minerales, que sí o sí deben ser incorporadas en las raciones de los animales. Si queremos tener un buen éxito de producción de carne, de leche, de huevos, de plumas, de lana, de pelo, de lo que sea. Todos requieren una suplementación mineral. ¡Gracias! ¡Gracias!